Aficionados al fútbol, muy buenas noches, el América sobrevivió en Houston, al Dynamo y ahora los Tigres, otro de los representantes de la Liga MX en esta Liga Cup. Ultimando detalles en el terreno de juego, abroches el cinturón que vamos a arrancar este partido. Acción a su silbato, roba la pelota. Sabemos que cada vez son más en la Unión Americana, específicamente a toda esa área del estado de Texas en los Estados Unidos y obviamente al estado de Nuevo León aquí en México. Arranca el Salt Lake City, viene el disparo, la Huelgos Man, alcanza a dar, rechaza el partido. Amenaza el Chaka por la bandera derecha, aquí está el Chaka y enganchó, tira para Jürgen, viene Damm con el centro bien tapado de dos tiempos, viene el Chaka con el centro. Del Houston Dynamo y del equipo de fútbol femenil de Houston también, el Titán Salcedo con este enorme cambio de juego, buena la recepción de Jürgen Damm, Damm eleva la pelota y a ver el centro buscando el segundo poste. Este es Salcedo, el Titán con otro buen cambio de frente, la baja con el muslo el Chaka, ya levantó la cabeza, ya levantó la pelota, Valencia con el remate, pasa ligeramente arriba del marco de Nick Remando, los tígeres empiezan a llamar a la puerta. Come metros y juega a la derecha, ahí hasta el Chaka, otra vez, brasileiro Carioca, Rafa Carioca saque el centro, la busca Valencia. Ahí en automático, entonces, ya se habilita la posibilidad de ser asistido por el bar. Viene Javier Aquino, va al Hotel de Oaxaca, sigue Javier Aquino de pie, va a buscar la última línea, mejor engancha, Aquino con el disparo, Nick Remando en el fondo. Ya hablábamos de Aquino, de cómo está acostumbrado a tratar de pisar el área, así le hizo un gol en el arranque del torneo a Morelia, así tuvo ya un remate. Carioca pasa bien el Chaka por el interior, le mete velocidad Luis Rodríguez, allá ve el Chaka, Chaka filtra la pelota, Valencia trataba de conectar con Vargas. Creo que estaba en posición de... Sí, aquí me parece que la decisión que toma Valencia es la incorrecta, pero la intención al menos de ellos es que sea el Real Sol Lake, así como el Real Madrid, este es el Real Sol Lake. Real de verdadero o real de la realeza, esa es la pregunta. Si pudiera ser Roya, Sol Lake, Sol Lake, totalmente, y eso es el disparo de Vargas, que Tigres puede aprovecharlo, había defendido bien en transición el equipo de Ricardo Tuca Ferretti, toma aire y otra vez hacia el frente, Aquino enganchando a Javier Aquino, encuentra el apoyo con el Chaka, una vez más por el interior del campo, el Chaka saca el disparo, rematar. Plata, Plata, alarma en contra, se la van a devolver, ya la tiene Plata, no levanta la pelota, buscaba conexión en la media luna, la alcanza a rescatar el Real Sol Lake. Cambio de juego, regresan con Plata, control un poco extendido, la rescata, Plata mete el centro en segundo, posta el remate y hago el Guzmán. Rafa amaga, Carioque eleva la pelota, no hay remate, si él rechace por conducto de Glar. Chequets, gran hombre de negocios de Estados Unidos, él le puso el nombre y lo bautizó pensando en el Real Madrid, de hecho, él como aficionado al fútbol y al Real Madrid, mandó una carta pidiendo una especie de autorización al mismísimo Real. Tira nada más, la robó Plata, la robó Plata, está en el área del ecuatoriano, pegó en el poste, ya había vencido a Nahuel, ya lo había derrotado, pero la pelota va al poste. Insiste el equipo de Sol Lake, otra vez Plata que mete centro y ahí está Salcedo mandando el tiro de esquina, parecía el primero Rafa Puente. Y un cambio de juego muy comprometido que puso en una situación incómoda, es cierto que el Chaka hace un mal control, eso es indiscutible. Bueno, era tanto la confusión, Raúl, y evidentemente tú lo planteabas muy bien en el primer tiempo. Cuidado con esta sale Nahuel, no la podía sujetar, hizo todo lo necesario para vencer a Nahuel Guzmán, y el poste se atravesó. Vean a Aquino, vean a Aquino cómo se lleva la pelota y toca para Ener Valencia. Viene el apoyo y el remate de Edu Vargas, ¡gol! ¡Gol de Tigres! Edu Vargas le pegó, hay un desvío me parece, pero Nick Rimando no logra reaccionar, y Tigres ya está ganando el partido. Estuvo registrado un equipo a los 18 años, ¿la regla que dice? Cuidado con este remate de Edu Valencia, a las manos de Rimando. Vean cómo marca el equipo de Tigres, allá viene el centro de Saucedo, más bien fue un tiro. Ahí está André Piedes Gignac, el francés que aquí no logra hacer contacto con el valor, aquí no se escapaba. Vaya golpe que se ha llevado por parte de Brooks Lennon, que es amonestable. La presencia de Javier, él trata de, y lo va a expulsar. Tarcata Brazzi. Cambia el veredicto, todavía no reingresa. Vamos a ver, Zavarino, Nahuel. Hasta parece fácil con Nahuel Guzmán, Mando Farías. Así lo hace. Que hace que corran los jugadores del equipo estadounidense detrás de la pelota. Ahí el rebote lo ganó Quiñones, y aquí puede ser, el toque no fue bueno. Aaron Herrera se queda bien con el esférico, y trata de salir jugando, pero aquí ya viene el silbatazo. Se terminó el partido, Tigres avanza a semifinales en esta Leagues Cup, está derrotando 1 por 0 al Real South.